Bueno amigos, muy buenos días el día de hoy ¿Qué día soy yo? ¿Martes? Martes ni te cases ni te emparques, miren Quiero compartirle este Este es un obsequio Un obsequio de Zenón Para el Zenón Entonces Vamos a ver qué es A ver qué es, vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Yo ya sé lo que ordené Pero vamos a ver Acompáñenme a abrirlo Ahí está Ahí está Ahí está Miren Además que estos güeyes si lo empacan bien Como que si fuera muy delicado Muy delicado, miren Le ponen un chingo de cosas Así, hijo Yo creo que hasta venía destapado Estos güeyes yo creo que ya lo usaron Y me lo mandaron a usar, miren Esta es la marca Caterpila Caterpila Cambié porque siempre uso Burberry A ver Sí, Burberry A ver Sí, estos son Burberry Ya Y estos son Caterpilas Entonces Quiero que observen y vean Cómo se ve mi zapato Miren Se mira chingón Y tiene casquillo Pero Dice el tío que no es un Es un material que es Similar Que no es casquillo O sea, no es del metal ¿Como dice que se llama? ¿Cómo dice que se llama? Esa cosa que no es como El que Polímero Bueno Vamos Miren Voy a medírmelo A ver que tal me queda Si me queda chingón No, pesan mucho No pesan porque El tío tiene unos Y no manchen Parece que No sé, no sé Parece que tiene piedras El pinche zapato del tío Pero vamos a probar Si me quedan Hoy los voy a estrenar Ah Su madre Mandado a hacer Señores Miren Miren Aquí si se me cae algo Acá encima No me pasa nada Miren Que está chingón Mis zapatos ¿Saben por qué Los mandé a pedir otros? Estos están buenos todavía Yo creo que ustedes Miraron un video Donde yo dije Voy a recaudar fondos Voy a estar pidiendo Iba yo a hacer A mi 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 PayPal Mi Mi ¿Cómo se llama ese chapo? Este Ah Se me olvida la otra Que dicen Siempre también mencionan ahí Que para que les manden Su ayuda y todo Bueno Yo iba a hacer algo así Porque yo dije Bueno Y es justo ¿No? Que Que pues yo también quiero Que me manden ahí Bueno Este Para acabarla Pues esta cosa Ya está amadreado Y si alguien lo quiere Yo se los Se los Se los dono Firmado Y no cualquier No cualquier Chango pues O sea El pinche centenario Se los va a Mire Mire como está Esto Lo único que tengo que comprar Son las plantillas Mire Hola Hola Mire Entonces Tengo que comprar Las plantillas Porque todavía Están buenos Están buenos Lo único como yo Pinto Entonces cuando yo pinto Pues se ensucian Se ensucian Y yo ordené estos Porque esto dice Que es este Para agua A veces cuando está lloviendo Tengo que caminar En el agua Yo soy como los niños Camino sobre el agua Entonces Este es Me voy a dar un toque Este mire Está bien Todavía la plantilla Pero Si si Voy a cambiarle Las dos plantillas Y Todavía está bueno La suela Mira Está bueno Todavía Entonces Si alguien ahí Dice Sabes que Senón Fírmamelo Y mándamelo Entonces Pero Yo creo que El día de hoy Voy a estrenar Voy a estrenar Porque La mera neta Estos si me gustaron Me gustaron estos No están pesados No pesan Para nada Y Y les digo Que tiene Tiene esa cosa Que está aquí Esta cosa Está Ven Miren 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 Y Miren Miren Que tal A ver Sombra Ven A chequear Como quedo Mis zapatos Vente para acá A ver Dime algo Como ves Mis zapatos Está bueno O no Ah Vieron Entonces También Sombra Le gustó Mis zapatos Dice que no le gustó Vieron Vieron Como hizo Dijo que no le gustó Ven acá Sombra Ven acá Ven acá Y también Aquí pues Estaré mandando Saludos Ahí a A la señora Isabel Valls Siempre Dice que le dé Un abrazo A Sombra También a Nuestra Amiga Grisel Santiago Que también Siempre También luego Dice Dale un abrazo A mi sombrita Y en nuestra amiga Alejandra Llanos Quien más Quien más Alitas No Alitas Si Bueno Todos dicen Que les mande Un saludo Y le dé Un abrazo De mi parte A Sombra Sombra Ven acá Ven acá Ok Bueno Aquí Yo les voy a dar Un abrazo De parte De ustedes Dejate Párate No quiere Entonces Párate Párate Mire Aquí les voy a dar Su abrazo Su abrazote Mua 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 Mua